El Infotec, junto al Ministerio de Industria y Comercio, leitera su compromiso de continuar en el fomento de la productividad y competitividad del país, con especial énfasis en las MIPIMES y los emprendimientos productivos. Esta alianza busca sacar de las aulas el potencial que ya se encuentra en cada dominicano y dominicana, esforzado y con ganas de echar hacia adelante, de crecer y de aportar a su país y de ese talento y esa capacidad por desarrollar que cada uno de ellos. Creemos que uniendo las capacidades y nos vamos a poder entre todos construir un mejor futuro con el propósito de mejorar a las comunidades de República Dominicana con la alianza entre el gobierno en este caso. El emprendimiento social nos define, nos motiva y nos marca el camino para propiciar las mejores condiciones posibles a todos nuestros ciudadanos. En ese marco, firmar esta alianza con CEMEX es un paso sin duda alguna a la decisión correcta.